Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW M1330 que perteneció al fallecido actor Paul Walker que protagonizaba Rápido y Furioso, la trilogía de Rápido y Furioso con poco más de 20.000 kilómetros bueno, esta inmaculada unidad apenas rodó durante todo este tiempo y ahora busca un nuevo dueño y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los BMW más deseados por los entusiastas es el modelo M3 E30 o lo es lo mismo el primer C10E3 en pasar por la división M de la compañía alemana con domicilio en Múnich bueno, la cotización de este auto se ha disparado durante la última década y encontrar uno en perfecto estado puede sorprender un precio muy grande, muy elevado especialmente si se ha pasado por las manos de alguna celebridad como por ejemplo el fallecido actor Paul Walker bueno, como sabemos el difunto actor fue un apasionado a las cuatro ruedas que consiguió reunir a lo largo de sus años debido a una colección de automóviles que cualquier entusiasta desearía tener bueno, poco a poco se han ido subastando algunos de estos ejemplares aunque todavía quedan muchos otros por salir y el mejor ejemplo se tiene con este modelo M1330 BMW del año 1991 si se recuerda tan solo unos meses salieron a subasta 5 M1336 lightweight y ahora le tocó el turno a esta inmaculada unidad bueno, los detalles que han transcedido del auto es que perteneció a la colección privada del fallecido Paul Walker antes de cambiar su propietario después de su inesperado fallecimiento se sabe que dos M1330 de su propiedad se vendieron en enero por cifras astronómicas bueno, con el ejemplar del año 1991 pintado de color blanco por lo que el modelo que se tiene en pantalla en estas imágenes no es el mismo cuenta con una pintura roja original y unas luces delanteras marca Gela de especificaciones europeas también como en una llanta de 16 pulgadas procedentes de un M13 Sport Evolution bueno, no obstante el vendedor actual del auto una compañía afincada en el estado estadounidense de Texas llamada Reserve Auto Group afirma que también conserva tanto las luces como las llantas originales de este vehículo el estado de conservación es bien bueno aunque no es de extrañar dado que este modelo recorrió apenas recorrió 21.320 kilómetros a lo largo de los últimos años con respecto al otro todo parece estar como recién salido de fábrica con los asientos de cueros y el plástico negro sin mostrar ningún signo de desgaste bueno dado que cuenta con las especificaciones americanas debajo del capó se ubica un bloque atmosférico de 4 cilindros que tiene 2,3 centímetros cúbicos y ofrece una potencia de 195 caballos bueno y además toda la energía se envía al tren trasero previo paso por una caja de cambio manual de 5 marchas que no cuenta con la característica configuración dock leg de los M3 E30 europeos y bueno todos aquellos interesados en este automóvil deben saber que su precio no es para nada asequible no es barato sino todo lo contrario ya que según se puede ver en el anuncio del medio eBay el vendedor pide por este ejemplar 149.980 dólares algo así como 147 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 159.980 dólares